La policía, pero aún no hay dos policías. Me han expositado a la policía, pero ya no lo voy a haber hecho antes, ¿no? Me he dado 28 años. El año último 24, y cuando era 28, creo que ya, ya sí me habré salado otra policía. Pero vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién sabe nadie? La canción de Quién sabe nadie me encanta porque expresa que quien no le conoce a él como es, como persona, ¿sabes? Quién sabe nadie me encanta, pero sí, da loco. No, 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 no. Siempre me han encargado y han dicho lo que quieren y si quisiera partir bien, a la vez.